¡Por los pelos! Busquemos un sitio para aterrizar. ¡La tormenta de Echo está empeorando! Según esto, estamos cerca del límite. Es probable que el fin del mundo esté debajo de nosotros. ¿Por qué me metería yo en este berenjenal? ¿Buscar a Echo? ¿Salvar el mundo? ¡Quiero irme a mi casa! Mira, si encontramos una nueva fuente de Echo, quizá podemos hacer algo. Además, tengo que aprender más cosas sobre el Echo si quiero convertirme en sabia. Tranquilo, Dax. Podría ser peor. ¡Ya es peor! ¡Piratas de Echo! Buscan por la frontera a los viajeros indefensos. No estamos indefensos. Dax, el arma... ¡Sí, señor! ¡Agarraos! ¡Nos han cogido! Lamento mucho las molestias. Permitidme liberaros de vuestro Echo. Ahora nadie tiene Echo. Por eso las tormentas son cada vez peores. Y el mundo se va desmoronando. Estamos en una misión para encontrar más Echo y evitar que eso suceda. ¡Ah! Los héroes más valientes. Aquí fuera se aplica el sálvese quien pueda. Y cogemos lo que podemos. Pues no tenemos nada. Al contrario. Creo que he encontrado el tesoro más bello del mundo. Te has equivocado de Hellcat, pirata. Podemos hacerlo por las buenas. O por las malas. ¡Ah! 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 ¡No, ya! ¡El Echo es muy inestable! ¡Vos! ¡Soy su uno de ellos! ¡Ups! ¡Eso chiflados nos deben haber disparado! ¡Sí, eso es! ¡Por guste o no, vamos a aterrizar! ¡No nos queda Echo! ¡Todavía peor! ¡No nos queda mundo! ¡El límite! Aparte de agujeros y abolladuras, el pequeñín aún puede volar. Si es que encontramos más eco-combustible verde. Y si podemos reparar las baterías que han destrozado a los piratas. ¿Qué? Chicos, ¿por qué no vais a explorar los alrededores mientras soluciono esto? ¿Qué? ¿Con esos piratas chiflados de gatillo fácil y ropa rara rondando por ahí? ¡Jajay! ¡Ni hablar! Seguro que os apañaréis. Pero Jack, no puedes volver a transformarte. Lo sé. Algo no funciona. Si encontráis eco-verde, tendré todo listo para cuando volváis. Esto os será útil. Es un bastón de lucha que he fabricado. Incluso se le pueden conectar módulos. Si encontramos alguno... Mira qué encontré. Este cristal parece estar lleno de eco-verde. Y está caliente. Es increíble. ¿Qué? ¿Qué? A ver, a ver... ¿Somos ricos? El cristal actúa como un prisma de eco. Absorbe eco-oscuro y lo convierte en eco-verde poco a poco. Si acelerar el proceso... Se me ocurre algo. Vale. El cristal va engastado en los reguladores de combustible. Añadí un condensador de potencia para ajustar la salida. Y un par de circuitos cerrados para estabilizar el flujo del eco. Si funciona, este pequeñín debería volar durante mucho tiempo. Venga, cruzad los dedos. ¿Sabes que nunca he podido hacerlo? Sí, señor. Estamos en marcha. ¿Os dais cuenta de que hemos encontrado el modo de convertir eco-oscuro en eco-verde? ¿Sabéis lo que eso significa? ¿Que ahora somos capaces de crear otros colores de eco? Puede. Con investigación y las herramientas adecuadas. Parece que nuestros esperpénticos amiguitos vuelven a la carga. Tenemos que ayudar a esa nave, Jack. ¡Agarraos! Un pilotaje impresionante. Soy el duque Skyhead, líder de los aeropanos y protector del eco sagrado. Yo sé, Kiera. Y él es Jack. Gracias por ayudarnos con esos horribles filibusteros. Desde que empezamos a buscar el núcleo de eco, los piratas han aumentado sus ataques. Me sorprende que alguien sea capaz de viajar sin escolta. ¿El núcleo de eco? Sí. Una de las afamadas y míticas fuentes desde donde mana el eco. Gracias al cielo. Encantados de ayudar. Bueno, considérense en su casa. Los enemigos de los piratas del cielo son nuestros aliados. Su nave está muy dañada. Les escoltaremos hasta nuestra gran ciudad, Europa, donde podrán repararla antes de continuar su aventura. ¡Bienvenidos de nuevo! Espero que su estancia entre nosotros haya sido instructiva. Todavía faltan algunas respuestas. Y yo también tengo algunas preguntas que hacer. Por ejemplo, ¿por qué están aquí en el límite? También buscamos una nueva fuente de eco para salvar el mundo. Un noble propósito. Quizá podamos ayudarles. Esto es un detector de eco. Y al parecer señala las principales fuentes de eco. Esperábamos que nos ayudara a encontrar el núcleo de eco. Pero no llegó a funcionar. Deja que pruebe. Tengo... ciertas habilidades. Sí. Eso he oído. Quizá estemos en el fin del mundo, pero... aquí también llegan las noticias. ¿Canciller? No puedo hacerlo. Demasiado poder. Oscuridad total. Si no le importa, me gustaría estudiarlo. Es que estoy... bueno, practicando para ser una sabia de eco. Muy bien. Aceptaré su petición con una condición. Que demuestren que son capaces de proteger el orbe detector a toda costa. ¿De acuerdo? De acuerdo. Entonces, enfréntense al círculo del peligro. Si demuestran que son capaces de superarlo, podrán usar el detector durante una semana. ¡Jak! ¡Ay, colega! Amigo mío. ¿Dónde estás? no no ¡Uf! ¡Hey, Jack! ¿No te vas a creer lo que me ha pasado? Dax, Dax, ahora no. Han demostrado ser dignos. Como preconizaron nuestros ancestros, el eco oscuro es un arma peligrosa con la que no se ha de jugar. Espero que con esto puedan encontrar suficiente eco luminoso. ¡Duke! ¡Piratas del cielo! ¡Eh! Gracias por ayudarnos tan amablemente. ¡Yera, no! ¡Yera! Voy a seguirles. ¡Vamos, Dax! ¡Más despacio, ya! ¡Que se me está cayendo todo el pelaje! He detectado la nave de Fenix. No va a escapar tan fácilmente. Esto es entre vos y yo, Jack. Un juego de caballeros, el gato y el ratón. Pero decidme... ¿Quién es quién? ¡Jack! ¡No es una...! Se dirige a esas cataratas. ¡Son nuestros! Atrapados como un pez en una... una... ¿Catarata? Lo siento, amigo. Pero la primera regla de un combate entre caballeros... es que... no hay reglas. ¡Oye! ¡Qué piratería! ¡Es una trampa! Tenéis suerte de caerme bien, Jack. Normalmente ya seríais una bola de fuego. Disparen a sus motores... y que caiga en picado. ¡Madei! ¡Madei! ¡Estamos cayendo! ¡No! ¿Hola? ¿Te asustas con facilidad, eh? ¿Viste lo que pensaba? ¡Ha sido tocado por la oscuridad! Espera, ¿cómo...? Reconozco el eco oscuro en cuanto lo veo, hijo. Y he visto que has visto lo que yo he visto cuando te he dicho que lo he visto. Oh. Vale. ¿Quién eres? Mmm... Buena pregunta. ¡Sé mucho! Pero no sé el qué. ¿Qué estás haciendo aquí tan lejos? ¡Vaya, ya van dos! Tampoco sé eso. ¿Sabes algo de esos peligrosos robots de ahí fuera? Un poco. Los fabriqué para que me ayudaran en la isla. Pero se volvieron en mi contra. ¡Oh! ¿Tú fabricaste esos robots? ¿Es que no has oído bien, hijo? ¡Sí! Los fabriqué yo. Y todos, cada uno de ellos son malos hasta la médula de titanio. Bueno, si se te da bien la mecánica, mi nave puede... Escucha, hijo. Le eché un vistazo a esa nave tuya. Las barras de fusión están destrozadas. Sin un poco de combustible te quedarás aquí conmigo. Por favor, dime que puedes arreglarla. Puede, pero necesito una cápsula de Belonio y solo hay una en esta maldita isla. Dime dónde está y la conseguiré. Será tu funeral. La cápsula está en mi UberBot 888, el robot más gigantesco y malvado que he fabricado. Tú consígueme su cápsula de energía y yo haré volar tu nave. Vaya, mira qué tenemos aquí. ¿Dónde está Kiera? Está haciendo compañía al capitán. Tú ya me entiendes. ¡Jack! Kiera, ¿estás bien? Fénix no. ¿Fénix? ¿Ahora le llamas por su nombre? No deberías haber venido. Al contrario, ahora este monstruo podrá ver lo que es realmente. Y esta pequeña esfera nos mostrará el modo. ¡No! ¡Vosotros dos! ¡Basta! Tenemos que recuperarlo. Y quiero que hagáis las paces hasta que lo logremos. Pero él... Las paces. ¡Ya! Daos la mano. Ahora, volvamos a la única esperanza que nos queda. Di con este tipo. O puede que él diera conmigo. El caso es que es muy bueno con la mecánica. Y creo que puede ayudarnos. ¿Sabéis quién soy, anciano? Ni idea. ¿Es esto una vez? Buenos engranajes. Buen acoplamiento. El motivador de la dirección. ¿Y dónde está ese pequeño artilugio que dicen que puede salvar el mundo? Bueno, bueno, bueno. Muy bien fabricado. Excelente tolerancia de lo mejorcito. No puedo ayudarme. ¿Pero dijiste? Sé lo que dije, pero también reconozco los problemas en cuanto los veo. La clase de problemas que intento evitar. ¿Recuerdas algo? Puede ser... Sí, no lo sé. Puedo ver enormes almacenes llenos de eco, inmenso y oscuro, apelado hasta donde alcanza la vista. Por favor, señor, tengo... Tenemos que encontrar una nueva fuente de eco para devolver el equilibrio al mundo. Por favor. Señor, tienes la cara más bonita que he visto en mucho tiempo. Esto solo traerá problemas. Pero por ti, querida, haré lo que pueda. Este dispositivo tiene un mecanismo de fusión y bloqueo automático, así que para bien o para mal, no puede usarlo cualquiera. Si ajustas el reloj de bloqueo e inviertes la polaridad, ¡listo! Se agota la energía del detector. Creo que está señalando una nueva batería de combustible. Puede que si lo recargamos funcione mejor. Está señalando directamente al límite. Será cuando menos peligroso. Mira, ya no tenemos elección. Las tormentas de eco se vuelven peores. De acuerdo. Claude, prepárese para volar. Pero primero, iremos a abismo lejano. A por suministros para nuestro largo viaje. ¡Otra vez en acción! Queridos amigos. Yo, Barter. Yo, contrabandista de primera. Ser pez gordo de abismo lejano. Parece una ciudad peligrosa. ¿Qué son esas criaturas oscuras? ¿Tantes de eco oscuro? Aparecer hace algunos meses. Echar con ellos desde entonces. Yo necesitar puños fuertes para proteger mercancía. Pagar muy bien. Lo que necesitamos son suministros. Si tú proteger tiendas de Barter, de criaturas oscuras. Yo dar lo que tú querer. Jack ser mejor protección que nadie para poder comprar. Barter ya haber cargado suministros en nave de Jack. Pero, Barter, necesitar última cosa. Tener una pequeña cosa que tu querer. Ser tuyo si tú animar este lugar. ¿Qué tal pelea de Bar antes de él? Liar la gorda. Y Barter dar a ti un gran premio especial. Un poco de ejercicio no viene mal. ¡Eh, déjalo ya! Eres un abusón. ¡Así se hace! ¡Llegó la hora de largarse! ¡Bien hecho! ¡Ahora sois un pirata honorífico! ¡Ah! Recuerdo mis fabulosos primeros días como capitán de unos pequeños rufianes. La camaradería, el olor, del eco ardiendo, los saqueos. Como miembro especial de esta tripulación, ahora serás mi primer oficial. Si deseáis fijar un rumbo, subid al puente y tomad el timón. Siento fastidiar la celebración, pero tengo malas noticias. El detector de eco no tiene suficiente eco luminoso para funcionar. Estamos de suerte. Conozco una vieja estación de investigación usada por los aeropanos. Ahora está abandonada. Pero hace ya algún tiempo detectamos una señal débil de eco luminoso. ¿Por qué no fuisteis a por él? Un botín de eco luminoso podría financiar vuestra pequeña banda de piratas durante cientos de años. ¿O es que os dan miedo los aeropanos? Puede que haya cosas. Que me den miedo, pero no los aeropanos. Puedes estar seguro. Jack, ¿merece la pena intentarlo? Solo hay un modo de averiguarlo. He completado la inyección del eco oscuro. ¿Alguien ha estado haciendo experimentos con el eco oscuro? ¡Quien quiera que fuese merece morir! Parece que ya has encontrado los objetos. Creo que esta es la sala de control principal. Y estos diagramas... Si puedo hacer que la bomba vuelva a funcionar, estaremos trabajando. No os pensáis, ¿queréis? Este sitio puede descalofríos. A lo mejor esto hace algo. Dax, no toques nada. ¡Yo no he sido! Les detendré, quiera. Pon esa cosa en funcionamiento. Creo que lo tengo. Ahora necesita... un poco de combustible. He visto paneles como este antes. ¡Bingo! ¿Lo conseguiste? No. Lo conseguimos. ¡Sacemos el eco de aquí! ¡Genial! ¡Una máquina de caramelos! ¡Venga, ríndete! ¡Dame papel! ¡Esperad! ¡Qué demonio! ¡No me toques el pelo! ¡Bien! ¡Bueno, ya está! ¿Quién quiere uno? Vale, naranja Sí, pelo suave y sedoso Comprobado Color corporal dentro de lo normal Linda carita, internet de zona ¡Ay, he vuelto! ¡Vuelvo a ser yo! ¡Lo adosean los precursores! ¡Oh, malditos sean! ¡Su estúpida materia sigue haciéndome esto! ¡Daxter! ¿Estás bien, colega? Sí, gracias Esto de ser alto, oscuro y macabro es mucho peor de lo que pensaba ¿Has visto mis garras? ¡Necesito una manicura! ¿Y las cutículas? Por no mencionar el dolor de cabeza Creo que atravese el muro con mi cabeza ¡Eh, ¿alguien me escucha? ¿Eh? ¡Oh, claro, claro, Dax! Algo sobre las uñas de tu cabeza ¡Vaya, menudo buga! Nuestro billete de salida Ese pequeñín parece rápido a un parado ¡Venga, Dax! Sube a bordo y coloca tu mesita en posición antivómito Al menos no has dicho que las salidas están detrás La noche es joven Lo hicisteis Tenéis Madera de timonel, querida ¿Y ahora qué? ¿Señala una zona de abismo lejano? ¿Y a otro sitio por el otro lado? Al detector le faltan tres piezas A lo mejor está intentando autorrepararse ¡Ya, claro! Y a mí me salen elefantes voladores del culo ¿No ves que está roto? No Yo creo que está señalando a las piezas que le faltan ¿En qué dirección vamos primero? Vamos cerca de abismo lejano ¡Preparen! ¿Por qué no en la otra dirección? ¿Estáis cuestionando mi autoridad? No Cuestiono tu buen juicio El segundo lugar está más cerca Que lo decida, quiera Lo que vuestro corazón desee, querida mía Ya ¿Qué quieres hacer? Menuda sorpresa Este sitio está cerrado a cal y canto Seguro que consigo abrirlo ¿Estás bien? Sí, lo estoy Contra medidas de seguridad electrónica Quienquiera que mandara aquí Sabía lo que hacía ¿Cómo es? ¡Eh! ¡Esperad! Lo tenemos Pero hay un problema Ha sido mi culpa, Jack Empiezo a recordar cosas de este sitio Resulta que aquí nuestro amigo era O es Un sabio de eco oscuro He metido la pata, Jack En tantas cosas Ya que creí este proyecto Creí los guerreros de eco oscuro ¿Para quién? Luego intenté fabricar robots Para recuperar estas instalaciones por la fuerza Para arreglar lo que hice Pero fracasé ¿Para quién hiciste esto? Los fabricó para mí Para los aeropanos Te voy a... Jack, espera Deja que hable La culpa es mía Una vez fui comandante De las fuerzas aéreas aeropanas Estaba a cargo de un programa De armamento secreto Para crear una nueva clase De guerrero Veréis Se estaba liberando Una guerra terrible Y perdíamos Y por eso experimentaste Con personas No Me negué Cuando descubrí Lo que estaban haciendo Intenté detener el programa Pero Skyhemp No atendía a razones Así Que solo me quedaba Una opción Secuestrar al científico jefe Del programa Lo siento, VGT Pero en la refriega Os disteis un buen golpe En la cabeza Lo abandoné En esa isla Para ocultar su trabajo A los aeropanos A buenas horas Sí Puede que fuera demasiado tarde Skyhemp Ha inculcado el poder oscuro A toda la población Ahora todos los aeropanos Están infectados Con el eco Oscuro Esos monstruos Me declararon un forajito Así que de eso Me convertí Y luché contra ellos Puré acabar con ellos Destruir lo que sois Espera, Fénix Por favor Jack no es un monstruo He visto lo que es No, Fénix Si te importo algo No lo mates Verás Necesito a Jack Más que nada en el mundo No puedes huir de lo que ya has hecho No puedes huir de lo que ya has hecho No puedes huir de lo que ya has hecho ¿Te unirás a mí Para detener a los aeropanos? Sí Ahora démosle su merecido Alegrarme verte de nuevo Jack Estar pasando cosas raras Ah, gustar a ti Es una esfera runa precursora Ser buena luchadora Pero parter creer que poder persuadirla Para rendirse Creo que tienes algo que necesito Ah, os gusta ir al grano, ¿no? Oye, yo no tengo tiempo Ni estoy de humor ¿Cuánto quieres por la esfera? No me interesa el dinero Vencedme y seré vuestra ¿Y si pierdo? Si perdéis Me haré un abrigo de pieles Con el chiquitajo naranja ¡Eso es! Te voy a dar un... Un momento Hecho No, nada de eso Hecho Vuelve a señalar al centro de investigación Se nos habrá escapado algo Ahora que lo pienso El centro de investigación aeropano Se construyó sobre extrañas formaciones Pero no se puede acceder A lo que hay debajo de la superficie Precursores Debe de ser una de sus antiguas instalaciones Tenemos que volver y cavar más profundo Pero debemos tener cuidado Si los aeropanos consiguen detectarnos Podrían atraparnos si no habría escapatoria Tendremos que dejar el Phantom Blade detrás Y entrar sigilosamente Me aseguraré de que toda la tripulación del Phantom Blade Cumple su deber, Capitán Entraremos cuando lleguen al núcleo ¿Qué es ese símbolo? El núcleo de Echo En el centro de nuestro planeta Desde aquí debían controlarlo los precursores En el centro de nuestro planeta Pero parece que no funciona Quizá O quizás no Si le persuadimos adecuadamente Jack Necesito energía Echo para este panel de control Algo se ha despertado El núcleo de Echo El núcleo de Echo Detecto una acumulación masiva de energía inestable Parece que hay un prisma en el centro Debe combinar y fragmentar los ecos según sus colores Parece que no está alineado Pero creo que lo puedo arreglar Creo que lo tengo Por la cuenta que me trae Pero tendremos que activarlo poco a poco O si no... Informando como se me ordenó, Capitán También he traído a unas almas perdidas Oh, bien hecho muchacho Habéis capturado a Skyrim Es el pan de cada día de los piratas Un poco de fuerza Y algo más convincente que las palabras Sí Algo mucho más persuasivo Hay un montón más, Claude Como siempre digo Soy clásico Y cuando toca cambiar de Capitán Es que toca Esto... ¿Es demasiado tarde para cambiar de bando? Pero es un traidor No Usted es el verdadero traidor Le dio la espalda a su pueblo Y también a su deber ¿Qué les habéis hecho? ¿En qué los habéis convertido? Ya no seréis más mi pueblo Su falta de lealtad se merece la pena de muerte Matadlos Pero dejadme el monstruo a mí Quiero estudiar a Jack Tú eres el monstruo, Skyhead En toda guerra hay muchas bajas necesarias Únase a los otros Acepte su destino como yo lo he hecho Este es el futuro ¡Nunca! Lástima, Jack Podría haber conseguido descubrir al fin Todo su potencial Matadlos a todos ¡Ah, sí! ¡Abajo! Este campo de energía no durará mucho ¡Vámonos de aquí! Corran, cobardes Pero les encontraré allá donde se escondan Esto no ha acabado Puede que sí Me comunican que los aeropanos están asediando abismo lejano ¿Qué? ¿Cómo lo han encontrado? ¿Quién te ha enviado el mensaje? No lo sé Podría ser una trampa Pero ¿Cómo saben dónde está abismo lejano? Ahora nadie está a salvo de los aeropanos Y Skyhead tiene acceso al núcleo de Echo ¿Quién sabe lo que planea hacer con él? Skyhead debe pensar que estamos a la defensiva ¿Sabes, hermano? No estamos Entonces es el momento perfecto para atacar Así me gusta Reuniremos a todos los piratas y defensores de la libertad que encontremos Tenemos que defender abismo lejano a toda costa Nos enfrentaremos a Skyhead Y acabaremos con él antes de que pueda darse cuenta El asedio ha sido horrible Perdí a muchos amigos en abismo lejano ¡Es hora de vengarse! Nos detectarán los sensores de Skyhead si atacamos Espera, alguien ha enviado otro mensaje Usad el portal aeropano de teletransporte ¿El teletransporte del cuartel? Construí un portal de teletransporte hace mucho tiempo Skyhead lo bloqueó con un código de activación Creo Parece que nuestro admirador secreto nos acaba de enviar el código ¡Ah! Con ese código conseguiréis transportaros a la puerta trasera de Skyhead Si te os detecten los sensores Parece una trampa Bueno, es lo único que tenemos ¡Defensores de la libertad! ¡Dirigíos al cuartel aeropano! ¡Todos! ¡Al portal de teletransporte! ¡No me comas! ¡No me comas! ¡No me comas! ¡Sí me como! ¡Oye, Dax! ¡Estás engordando! ¡Je je je! Este es en el otro lado de la cadena alimenticia ¡Oh! Este romperse Aún tener hambre Buscar más aperitivos de carne ¡Dax! ¡Mastica antes de tragar! Tengo que volver a por él Tengo que hacerlo Era algo enorme Daxter o lo que sea Puede cuidar de sí mismo ¡Deprisa! ¡Apágalo! ¡Apágalo! Los demás se quedarán fuera ¿Pero qué demonios te ha pasado? ¡Nada! Me he convertido en un enorme monstruo Baveante de eco oscuro Que olía aún peor que yo ¿Y tú qué tal? ¡Genial! Ahora tengo que ocuparme de dos monstruos Así es la vida ¿Cuál es el plan? Acabar con el sistema de sensores de largo alcance Eso permitirá a Fenix llegar con su nave Tenéis que encontrar y modificar El sistema de control de armas de Sky Head Para que podáis utilizar las vuestras ¿Podréis hacerlo? ¡Eh! Somos el dúo demoledor No lo olvides Se acabó Sky Head Está generando gran cantidad de eco oscuro Demasiado tarde Ahora el núcleo de eco es mío Y lo usaré a mi antojo Con él mis ejércitos serán aún más fuertes La Europa no solo sobrevivirá Sino que dominará el mundo ¡Basta! Esto ha ido demasiado lejos ¡Mi idiota! Esto es solo una muestra de lo que el eco puede hacer con nosotros Rasky ¿Tú eras quien nos mandaba los mensajes? No me obligue a matarlo, vídeo Todavía podemos conseguir revertir esta locura Sí, les ayudé No puedo vivir con lo que nos ha hecho a todos Entonces Morirá por ello Ahora es su turno ¡Haz algo ya! Hay que domar a la bestia Esto no se ha acabado No es suficiente poder Ni siquiera tú serás rival para mí, Jack Estupendo Muy listo, Jack Eh, héroe ¿Una bici? Fenix es bastante bueno atrasando salvadores Fenix Skyhead se mueve Se dirige otra vez al núcleo de eco Necesitáis una buena nave para luchar Y de elegir una de las muchas que hay en el ancar Gracias Intentaré estar a la altura Y Fenix Cuida de quiera Estaremos cerca, máquina El Phantom Blade nunca defrauda Pero vigila tus flancos ¿Necesitáis a alguien que os lleve? Ahora morirás Fenix ¿Qué estás haciendo? Lo siento muchacho Pero no podemos dejar que Skyhead chupe del núcleo de eco todo el día Además Si no os dejo un ridículo ¿Quién lo hará? Fenix ¡No! Es la única forma, querida Yo empecé esto Y estoy seguro de que puedo acabarlo Jack Ha sido un placer volar con vos Cuida de quiera ¿Vale? Ahora Skyhead O lo que seáis A ver si sobrevivís a esto ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Fenix! ¡Teme Aspen! ¡Lo ha hecho! ¡Ha dañado al Vegemoth! Lo que significa Que se puede destruir Allá voy Skyhead Es toma por Fenix ¡Mirad eso! ¿Habéis oído? El núcleo vuelve a estar compensado Todo está en verde El prisma está alineado Y el núcleo está canalizando energía Pronto las fuentes de eco del mundo volverán a fluir Si Fenix pudiera verlo Era un buen hombre Sí, que lo veía Fenix se sacrificó por todos nosotros Observo una gran reducción de las tormentas Y la actividad sísmica en todas las direcciones Y la inestabilidad está cayendo deprisa ¡Vaya! ¿Quién era? Has... Canalizando energía eco Te estás convirtiendo en una sabia de eco, mi niña No es para tanto Yo, cuando me enfado de verdad Puedo convertirme en un enorme monstruo de 5 metros Más bien de 2 metros Pero... Te prefiero pequeño y naranja, colega Igualito que las chicas Náufrago ¿Cómo te llamas? La gente me llamaba... Tim Bueno, Tim y yo hemos estado decodificando los símbolos del núcleo El círculo interno de nuestro planeta estaba conectado a otras líneas de energía Y una de ellas señalaba el límite ¿Lo que significa? Que tendremos que ir a explorar ¿Quién sabe lo que encontraremos ahí fuera? Yo creo que es mejor disfrutar del amor y la gratitud de este lugar A el límite, ¿eh? Podría ser una gran aventura Si encontrar a un compañero dispuesto a seguirme Bueno, como ya estamos aquí fuera y... No pensaba tomarme unas vacaciones Eh, no estaríais haciendo planes sin mí, ¿eh? ¡La próxima vez quiero votar! Claro, Dax Los que estén a favor de empezar una nueva aventura Levantad la mano Dos a uno Tú pierdes Vaya, vaya Tenéis suerte de que no me haya convertido en un monstruo Estoy indignado Vale, partiremos hacia otra aventura Pero esta vez me llevaré zampa Y algunas revistas Y puede que haya esa pirata sexy ¡Uy, cho, 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 cho! ¡Ah! Y un cojín Me duele la cola si estoy un rato sentado Y mucha más comida Y un enorme cepillo para mi pelo de sensual y bonito monstruo ¡Juro! Y recordadme que me lleve mi osito precursor No puedo dormir sin él Y unas píldoras para los gases ¡Uy! No podréis pegar ojos si no me lo llevo ¡Jijiji! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah! Y me llevaré ese sistema de juego precursor Tan útil que me diseñó Tim Y el juego de carreras JackX Y mi recordapelos ¡Ah! ¿Tenéis chicles? Es para que no se me taporen los oídos al aterrizar ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.